Y nos quedamos allá mismo, pues como usted sabe, Soledad de Graciano Sánchez está de fiesta y en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada, la alcaldesa interina Araceli Martínez Pérez aseguró que los comerciantes que se instalaron en la fiesta más grande del municipio han cumplido con todos los requerimientos. La presidenta municipal interina de Soledad de Graciano Sánchez, Araceli Pérez Martínez, informó que en la Feria Nacional de la Enchilada hay 500 comercios instalados, los cuales han cumplido con los requerimientos necesarios que solicita la Dirección de Comercio, los cuales hasta el momento ninguno ha presentado incumplimiento o cualquier problema para su funcionamiento. La Edil dijo que los conciertos y la muestra gastronómica son los espacios más visitados tanto por las familias soledenses como por los turistas. Y el área de los juegos que traen a las familias, a las familias, a las familias. Parcheros, San Luis Potosí, Christopher Galván